¡Suscríbete al canal! Y los 36 grados centígrados, todo esto por supuesto a la sombra ya para el puerto de Guaymas, tendremos condiciones de cielo bastante cambiantes, el jueves un cielo parcialmente nublado y al próximo día sábado podremos disfrutar de un cielo totalmente despejado y la temperatura para nuestra capital estará descendiendo hasta llegar a los 12 grados centígrados, esto para el próximo día viernes y también el sábado las máximas estarán alcanzando los 38 y las condiciones de cielo continuarán totalmente soleadas. Pasamos a la imagen que nos envía Satélite, le comento que un canal de baja presión, el cual se está desplazando sobre el occidente mexicano en interacción con la entrada de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México, estarán generando lluvias de moderada fuerte intensidad para gran parte del territorio nacional. Entre algunas entidades de la mesa central y el occidente se encuentran el estado de Durango, Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Querétaro, Hidalgo y ya en menor intensidad para algunas entidades del sur y sureste. Es posible que estas lluvias vengan acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. Aquí en Televisoras Grupo Pacífico lo mantendremos muy bien informado. En otra información, el frente frío número 42, el cual se prevé que en el transcurso del día esté ingresando por la frontera norte, trayendo consigo vientos de hasta 50 kilómetros por hora y lluvias ligeras para el estado de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y también estará alcanzando a afectar el estado de San Luis Potosí. En esta ocasión, nuestra capital registra 14 grados centígrados y en todo el estado podremos estar disfrutando de un sol en todo su esplendor. Daremos ahora un breve recorrido por toda la República Mexicana, comenzando con el noreste. Monterrey y Ciudad Victoria coinciden con un registro de 18 grados centígrados. Ambos estados con una condición de cielo parcialmente nublada y ya en el occidente mexicano, entre Morelia, Guadalajara, Tepic y Colima, los valores de temperatura estarán oscilando entre los 7 y los 17 grados centígrados. Ya para el sur y sureste Villahermosa, Tabasco, registra 20 grados centígrados, al igual que Tux, Clavutierres, Chiapas, entre Jalapa y Oaxaca, la temperatura estará oscilando entre los 13 y los 15 grados centígrados. Y ya para la península de Yucatán, Campeche registra esta mañana 23 grados y el termómetro para Chetumal es de 20 grados centígrados, con una condición de cielo totalmente nublada. Gracias por acompañarme, yo soy Laurelena Sada, lo invito a que no se pierda el reporte de la tarde.